Mi deseo de Navidad es que a pesar de ser un año difícil, nunca falten las buenas noticias en tu vida. Que podamos compartir en familia y con los amigos. Que conquistes a nuevos triunfos en tu vida. Mi deseo de Navidad es que en la noche buena haya mucho sabor en la mesa de los nicaragüenses. Que el mejor regalo que recibas sea el amor de tus seres queridos. Mi deseo para esta Navidad es que pronto podamos estar más cerca de nuestros seres queridos y podamos abrazarlos. VozTV te desea felices fiestas.